bueno señores hay más más y más informaciones aquí en el puerto tv señores los casos de cobi siguen implantando récord en todo el país siguen implantando récord en todo el país vamos a tomar esta llamada y seguimos en un momentito con este caso del cobi saludo buenas noches que nos habla y de dónde buenas noches william le habla esto muñoz de virginia de virginia déjeme darle una lamentable noticia acaba de fallecer en la madrugada de hoy el ex combatiente constitucionalista del comando francisco rosario sánchez perteneció al comando francisco rosario sánchez compañero mío mario peña y voy a hacerle un llamado a la fundación camaño y a la fundación de militares constitucionalistas que vayan a un auxilio de los familiares ya que él vivía en unas condiciones muy deplorables y no te no tenía no gozaba de una pensión como el combatiente ni seguro médico yo hoy tuve que hacer un envío de quinientos dólares a la familia para ayudarlo a cubrir los gastos de ese pelio porque se apersonaron a al ayuntamiento del distrito nacional y le prometieron que iban a a facilitar a donarle la tierra para para enterrarlos y vamos a esperar a ver si la síndica del distrito carolina mejía va a que colaboren por completo con esa familia porque realmente una persona ser un yo digo caramba esa lucha ese sacrificio que tuvimos nosotros para restablecer en república dominicana la vuelta a la constitución los hombres y mujeres que para militares que participamos en esa gesta heroica y que hoy en el siglo 21 todavía hay 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 más de más de doscientos cincuenta héroes de la guerra de abril que están viviendo en indigencia no tienen seguro médico oiga son condiciones deplorables yo de mi pensión que recibo mensualmente humanitariamente yo le envío a la fundación solaridad con los héroes ignorados fusa que su presidente es el licenciado tilso medrano y yo me depojo de trescientos dólares mensuales para yo enviarlo a la fundación para que el licenciado tilso medrano reparta en la cantidad de dinero y le entregue mil pesos rotativo a los que no tienen pensión que lo hacemos todos los meses eso y todavía nosotros no hemos sido contemplado en el presupuesto con llenando todos los requisitos de una fundación que tenemos siete años haciendo ese trabajo todos los requisitos tenemos el registro de el de 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 contribuyente estamos autorizados por el poder ejecutivo hemos llenado todos los requisitos de una fundación y a nosotros no se nos ha tomado en cuenta más sin embargo a la museo de la resistencia le dan equi cantidad de dinero mensual no se sabe lo que ellos hacen con eso a la fundación camaño le dan dinero mensual y nunca han ido en auxilio de un héroe de la guerra de abril entonces yo digo pero venga acá ese esfuerzo y ese sacrificio que nosotros hicimos para restablecer el orden constitucional en la república dominicana que después de la guerra de la república dominicana más nunca se ha vuelto a dar un golpe de estado a un gobierno legalmente constituido sea en elecciones ganadas sean amañadas que hayan hecho frado barebel pero se ha respetado el ejercicio de las funciones del presidente como fue en ese momento y a nosotros se nos ha dado como basura en el desierto entonces en el único país que se ve que a los héroes a los héroes que defienden su su constitución son ignorados y dejados yo a mí a mí a mí en estos días me salió una pensión que yo no sé por dónde salió que quién la quién la quién la quién la produjo pero me pensionaron a mí yo no yo no acepto esa pensión porque fue a mí solo donde hay un listado de 70 de 70 combatientes de la guerra de abril en el 65 depositado en la consultoría jurídica del poder ejecutivo y estamos esperando que la sensibilidad del excelentísimo señor presidente de la república que están pensionando ya después que él ha sido presidente han pensionado ya alrededor más de unos 6 o 7 mil envejecientes que se tome en consideración que los héroes de la guerra de abril 65 hicimos lo mismo que hicieron nuestros padres de la patria Juan Pablo Duarte Francisco de Rosario Sánchez Ramón Matías Bella y Gregorio Luperón Máximo Gómez Francisco Alberto Camaño Macimiliano Gómez Moreno no va a seguir mencionando nombres de los hombres que no hemos forjado para darle al país que haya un orden democrático y constitucional que se respete después de la guerra de 65 y es lamentable que a nosotros no están muriendo estos viejos en indigencia ese señor le digo estaban vivos porque la generosidad de los delegados internacionales que les voy a pedir disculpas que me hayan extendido está William Méndez Núñez está el licenciado Pedro Joaquín Aguiral está William 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 Aquino está Jorge Tapia Manuel Grullón y Argentina Macario que hemos sido lo que hemos con nuestro pequeño aporte que enviamos a República Dominicana para darle sustento a esos envejecientes y yo quisiera yo le voy a mandar el teléfono de la fundación del licenciado Tilson Medrano para que usted le haga una entrevista virtual es el presidente de nuestra fundación y doy fe y testimonio de que ese señor es tan serio que yo anteriormente tenía 30 años buscando una persona que uno tuviera la confianza en República Dominicana para uno hacerle llegar a esos recursos para que llegaran al destino que tenían que llegar y él lo ha hecho con mucha pulcritud y seriedad excelentísimo señor presidente de la República y impresión de fondos y jubilaciones yo le pido que los que los héroes que participamos en esas heteróicas seamos tomados en consideración ya que a todos los militares que participaron tanto de la parte de Wessing y algunos algunos militares algunos militares que participaron en la zona constitucionalista han sido pensionados entonces si nosotros los civiles y asimilados de la Fuerza Armada pues yo fui asimilado de la Marina Guerrera como cargo de capitán asimilado yo no era militar activo y vimos expusimos nuestra vida para hacer permanecer la constitución en la República Dominicana que esos héroes hoy en día a 57 años de esas heteróicas no hayan sido tomado no hayan sido tomado en cuenta me disculpa William que me he extendido pero tenía que presal él se llamaba Mario Peña que quiere hacer una colaboración que se acerque a la calle Abreu número 50 calle donde residía que viven en un cuarto con 5 hijos bueno con 5 hijos en un cuarto y tuvieron que dividirlos con una sábana para muchas gracias muchas gracias pero no me iba a tomar más tiempo con relación a las otras cosas mañana yo les daré más detalles pasen buenas noches buenas noches muchas gracias bueno lamentamos la muerte de Mario Peña la gente mira si pero hay algo interesante Héctor Muñoz y es que el presidente Abinader ha estado atendiendo reclamos de pensiones ha sido un presidente que en ese aspecto está funcionando en ese aspecto de la solidaridad de las pensiones que tiene que otorgar está funcionando entonces decía que hay un nuevo récord un nuevo récord de coronavirus en un día en República Dominicana hoy las autoridades reportaron dos muertes y seis mil doscientos nuevos casos de COVID aquí en República Dominicana el Ministerio de Salud comunicó la muerte de dos personas y seis mil doscientos nuevos casos de coronavirus en el boletín epidemiológico número seiscientos sesenta las últimas veinticuatro horas se procesaron veintiséis mil setecientos sesenta y tres muestras arrojando veintiséis mil setecientos cincuenta y tres casos para una positividad de treinta y ocho punto catorce por ciento y de veinte punto sesenta y dos por ciento en las últimas cuatro semanas de estas pruebas diecinueve mil seiscientos ochenta y siete son PCR y siete mil sesenta y seis antigénicas a la fecha acumulan cuatrocientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cinco contagios en República Dominicana por la pandemia y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco fallecimientos los casos de COVID activos siguen en aumento y según el boletín hay en la actualidad treinta y un mil cuatrocientos ochenta y dos casos activos o sea treinta y un mil cuatrocientos ochenta y dos personas que andan contagiando a otro en la actualidad hay quinientos noventa pacientes hospitalizados ocupando el veintiséis por ciento de las dos mil seiscientos sesenta y un cama destinada a COVID diecinueve en las unidades de cuidados intensivos hay ciento treinta pacientes que ocupan el veintidós por ciento de todas las camas COVID en UCI mientras que ciento cinco afeitados tienen ventiladores lo que equivale al veintidós por ciento de los ventiladores disponibles señores eso que está pasando es una alarma porque eso está pasando en los hospitales públicos pero las clínicas están repletas de gente porque porque aparte de los casos de coronavirus también hay muchísimos casos de influenza y las clínicas están reventando de pacientes pero el ministro de salud dice que todo está bajo control miren lo que dice la parte de hospitalización que sigue manejando muy bien es un veintiséis por ciento nosotros publicamos nosotros publicamos constantemente y verificamos qué es lo que ha aumentado el número de la consulta entonces hoy gracias por ejemplo en casi todos los centros están aumentando la consulta como son procesos leves respiratorios se le indica su tratamiento y eso sí es lo que puede haber mayor demanda de consulta al cuadro de signos que representa la persona ahora clínicamente no hay agravamiento de estas personas mantenemos baja ocupación de ventiladores incluso ha ido bajando y ha bajado también la parte de UCI y la hospitalización se mantiene en 26 que sin embargo ustedes han visto que aunque tenemos una positividad elevada mayor número de casos observen que la letalidad está una de las más bajas no del mundo no de toda la vida en la República Dominicana que llegó a comenzar en 6 la letalidad hoy la tenemos en 0.94 en el día de hoy ministro dice bueno ese optimismo que tienen las autoridades es lo que preocupa porque yo estoy viendo demasiada gente con problemas hay demasiada gente parecería que el gobierno dominicano ha decidido dejar que el COVID le dé a todo el mundo ¿sí? que le dé a todo el mundo para ya salir de eso eso es lo que parece sigo con este tema después de esta breve pausa no se mueva todo el mundo la letalidad no se mueva Gracias.